Y yo llegué a tu casa temblando de miedo y te pedí el perdón que yo nunca concedo te confesé que no conseguí reemplazarte y penetré en tu alcoba después de besarte tus besos eran soles, mis manos puñales, tu sonrisa y la mía se dijeron te quiero y brotaron las frases poco tradicionales en una mujer libre y un hombre soltero Y esa fue la noche más linda del mundo aunque nos durara tan solo un segundo más no me arrepiento porque aquel momento vivirá por siempre en mi pensamiento Y esa fue la noche más linda del mundo aunque nos durara tan solo un segundo más no me arrepiento porque aquel momento vivirá por siempre en mi pensamiento Tu lecho y mi memoria, amigos ya viejos, el reloj de pared y la puerta de espejos nos vieron otra vez a los dos reflejados cometiendo uno a uno nuestros siete pecados Me bebí de tu cuerpo la pálida sabia con una mezcla extraña de amor y de rabia Primero nos amamos y luego lloramos y al final por exceso de amor nos separamos Y esa fue la noche más linda del mundo aunque nos durara tan solo un segundo más no me arrepiento porque aquel momento vivirá por siempre en mi pensamiento Y esa fue la noche más linda del mundo aunque nos durara tan solo un segundo más no me arrepiento porque aquel momento vivirá por siempre en mi pensamiento Y esa fue la noche más linda del mundo aunque nos durara tan solo un segundo Y esa fue la noche más linda del mundo aunque nos durara tan solo un segundo Y esa fue la noche más linda del mundo aunque nos durara tan solo un segundo Y esa fue la noche más linda del mundo aunque nos durara tan solo un segundo Y esa fue la noche más linda del mundo aunque nos durara tan solo un segundo Y esa fue la noche más linda del mundo aunque nos durara tan solo un segundo